... ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. La marioneta presidencial del régimen castrista, Miguel Díaz Canel, prosigue su periplo por Argelia, Rusia, China y Turquía, mendigando el auxilio financiero y energético que su revolución necesita para poder sobrevivir al caos económico, sanitario, social y energético que esta misma ha provocado en la isla. Por más de seis décadas de continuo acoso, Díaz Canel ha llegado a Moscú con sus lamentos y con su retórica comunista, donde fue recibido con honores como aliado del Kremlin en un mensaje ante la Duma. Y por eso de seguir, besando de alguna forma tobillos en su acalorado discurso, agradeció la solidaridad y apoyo de Rusia ante el bloqueo estadounidense y condenó enérgicamente, permítanme que les lea, las sanciones que hoy se imponen de forma unilateral a la Federación Rusa por ese enemigo común que es los Estados Unidos. Pero como era de esperar y como eso de la solidaridad y de los halagos tienen un precio, pues tampoco perdió tiempo para mostrar realmente las razones de su viaje, asegurando que también continúa pendiente el desarrollo pleno de los vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación para llevarlos al mismo nivel que las relaciones políticas. Agarrado de este mismo discurso, posteriormente se reunió con miembros del Senado para impulsar negociaciones con Putin, con quien inauguró una estatua de bronce de Fidel Castro en la plaza que lleva su mismo nombre en el marco de los seis años de su deceso. Y por lo que la sociedad histórica militar rusa, promotora de esta idea, ha asignado 20 millones de rublos, que es más o menos el equivalente a unos 333 mil dólares. Sin mencionar la conflictividad que desata la miseria en Cuba y el mal común que azota a los países de su gira por la falta de libertad, Díaz-Canel va a aterrizar en China para responder a la invitación de Xi Jinping y explorar vías de cooperación económica y posteriormente lo hará también en Turquía con ese mismo objetivo. Hasta ahora la bolsita solamente la ha llenado con el único beneficio que le ha aportado Argelia al anular la cancelación de los intereses de su deuda y ofrecer a la isla una central eléctrica solar para aliviar los continuos apagones. Dicen que el mono baila dependiendo de las monedas que le tiren. Hoy el baile está servido.